El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo Padre Santo no ruego solamente por ellos sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí Que todos sean uno como tú Padre estás en mí y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado Y que yo los amé como tú me amaste Padre quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté Para que contemplen la gloria que me has dado Porque ya me amabas antes de la creación del mundo Padre justo el mundo no te ha conocido Pero yo te conocí Y ellos reconocieron que tú me enviaste De ti a conocer tu nombre Y se los seguiré dando a conocer Para que el amor con que tú me amaste Esté en ellos Y yo también esté en ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos de nuevo un saludo Que bueno encontrarnos a través de esta pantalla Para celebrar la Eucaristía Aunque estemos en lugares distintos En países diferentes Nos une una misma fe Una misma celebración de la Eucaristía Un mismo pan partido Que se ofrece a cada uno de nosotros Seguimos leyendo Hoy el mensaje de Jesús a sus discípulos Esto que tradicionalmente llamamos La oración sacerdotal La oración de Jesús Jesús sigue orando Por cada uno de nosotros Pero antes Hablemos un momento De la primera lectura que hemos escuchado Como lo escuchamos los días anteriores Pablo se despidió De los presbíteros de Éfeso Y por su intermedio De todos los presbíteros de la iglesia Y le dijo a aquellos presbíteros Que con toda seguridad No lo volverían a ver Ellos se entristecieron Pablo había sido llamado Por el tribunal en Jerusalén Para ser juzgado Y hoy nos hemos encontrado Con Pablo en el tribunal En el Sanedrín Un Sanedrín que estaba conformado Por fariseos y saduceos Pablo inteligentemente Les habló Primero recordando Su identidad Él también era fariseo Y él Como los fariseos Cree en la resurrección Al hablarles de este tema Se alborotó Se armó un alboroto grande En el tribunal Porque los saduceos No creen en la resurrección De los muertos Y entonces Al final De toda esta confusión Los fariseos Dijeron No encontramos nada Nada malo En este hombre No encontramos Y el tribunal Por miedo A estos grupos Que estaban discutiendo Hizo llevar a Pablo De nuevo A la prisión Y Decidió enviarlo a Roma Que lo juzguen en Roma No quiso él Comprometerse Con estos grupos Que acusaban a Pablo Y entonces Decidió enviarlo A Roma Para que sea juzgado Allá Esto Esta historia Nos habla de la vocación De Pablo De la decisión Que él tiene De anunciar La buena noticia A pesar de las dificultades Corriendo todos Los Los Riesgos Y dificultades Y con valentía Anuncia la buena noticia Termina el texto Diciendo Que en la noche Jesús Le habló Diciendo Así como has dado Testimonio de mí En Jerusalén Ahora tendrás Que darlo En Roma Dios estaba con él Lo alentaba En su ministerio Y lo acompañaba Siempre Y leemos hoy La última parte De esta oración Sacerdotal De Jesús Lo que tradicionalmente Llamamos como oración Sacerdotal La oración De Jesús La última oración Que Jesús dirige A sus discípulos Pero en esta ocasión Como lo hemos venido Escuchando El único interlocutor Es el Padre Habla con el Padre Y hoy En los apartes Que leemos hoy Le dice Al Padre Que no solamente Oro No solamente Oro por los que creen No solamente Oro Ni ruego Por ellos Sino Dice Jesús Ruego también Por aquellos Que en el futuro Creerán En mí Que en el futuro Escucharán La palabra Podríamos entonces Sentir la satisfacción Que Jesús Ora también Por nosotros No solamente Oro por ellos Es decir Por los discípulos De ese momento Oro por los que En el futuro Conocerán Mi palabra Me conocerán Que bonito Saber que Jesús Ora al Padre Por cada uno De nosotros Él Presenta Nuestra vida Nuestras necesidades Al Padre En un diálogo Íntimo En un diálogo Con su Padre Y sigue diciendo Jesús Pidiéndole al Padre Que todos sean Uno Como Él y el Padre Como Él y el Padre Son uno Que todos Seamos Uno Que difícil En un mundo Con tantas Divisiones Aún en nuestra Misma iglesia Encontramos Corrientes Distintas Cuantas iglesias Se han separado Cuantos movimientos Cristianos Viven su fe Por caminos Diferentes Esta petición De Jesús Sigue siendo Válida Pedirle al Padre Que todos Seamos uno Aunque seamos Diferentes Aunque pensemos Distinto Llamados A formar Un solo pueblo Un solo cuerpo Como nos lo dijo San Pablo Y sigue diciendo Jesús Que los que tú me enviaste Estén Conmigo Que bonito Que bonita petición Que los que tú me diste Estén Conmigo Él quiere Que estemos Con Él Tarea de todos Los días Afianzar Nuestras relaciones Con Él Crecer En una intimidad En una relación Íntima Con Él Estar Con Él Finalmente En el trozo Que hemos leído Hoy Le dice Jesús Al Padre Le di a conocer Tu nombre Y lo seguiré Dando a conocer No solamente A estos discípulos Sino que a través De la historia Él seguirá Dando a conocer El nombre Del Padre Jesús Continúa Su misión En cada uno De nosotros Cuenta con cada uno De nosotros Podríamos decir Que somos El rostro nuevo De Jesús Resucitado Y con nosotros Él quiere seguir Dando a conocer En nombre Del Padre Demos las gracias Al Señor Por orar Por cada uno De nosotros Por tenernos Ahí en el centro De su oración Por pedirle Al Padre Que seamos Uno Y por acompañarnos Siempre En la misión Que Él mismo Nos encomendó Que como Él mismo Lo dice en esta oración Es la misma misión Que el Padre Le encomendó A Jesús Esa también Es nuestra misión Repito Démosle gracias A Dios Por ese amor Infinito Que nos tiene Y por orar Por cada uno De nosotros A Dios Gracias.